Un retrato en nuestras... 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 Un retrato en nuestra... Un retrato en nuestras... ¡Acción! ¡Protego! ¡Acción! ¡Acción! ¡Protego! 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 ¡Protego a que me derrote una verdura! ¡Horror de plantas! ¡No descansas! ¡Basta que mueras! ¡Las plantas no son para las patas! ¡Incendio! ¡A No hay nada por aquí. 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 Me ha enviado a hablar con usted. Me alegro de que hayas venido. El tío Eldridge cree que el libro que encontraste y las páginas que faltan serían útiles para resolver un caso de mis días de auror. Muy bien, le escucho. Hace décadas, un alumno llamado Richard Jackdaw desapareció tras ir a reunirse con una chica llamada Anne. No se encontró su cuerpo. Cuando su fantasma decapitado apareció en Hogsmeade sin saber cómo había muerto, acusaron a Anne de su asesinato y la enviaron a Azkaban. En gran parte fue debido al testimonio de una chica llamada Polonia Black, creo que estaba celosa de Anne. Eso es horrible, pero no sé muy bien cómo puedo ayudar. La coartada de Anne era un poco laberíntica. Dijo que Jackdaw le prometió aventuras, siguiendo el mapa de unas páginas que le había robado a Pips. Y cree que Pips arrancó esas páginas del libro que encontré en la sección prohibida. Si creemos lo que dice mi tío abuelo, sí. Al menos eso es lo que sospechan los retratos de Hogwarts. Anne insistía en que Jackdaw le había pedido que siguiera el mapa con él, pero solo tras resolver una serie de enigmas que había preparado. Vaya forma de cortejar. Jura que ni siquiera llegó a resolver el primer enigma, así que no llegaron a reunirse. El fantasma de Jackdaw se desvaneció enseguida. Sin los enigmas, páginas o restos de Jackdaw, enviaron a Anne a Azkaban basándose en el falso testimonio de Apolonia. No lo entiendo. ¿Qué puedo hacer para ayudar? Creo que Anne ya habrá resuelto el primer enigma, pero tras pasar tanto tiempo en Azkaban, es una mera sombra de lo que fue. Solo hablará con alguien de su confianza, pero no confía en nadie. Si tú, que compartes el mismo vínculo con las páginas que Jackdaw hablases con Anne, a lo mejor podría darnos nuevos datos. ¡Qué historia tan horrible! Si cree que puedo ayudar, iré con usted. ¡Qué buenas noticias! Se te alabará por tu amabilidad y tu valentía. Por suerte, ser auror jubilado tiene sus ventajas. Podemos aparecernos junto a ella. He escoltado a ministros, profesores y a muchos otros a ese lugar maldito. He de admitir que nunca a un alumno, pero te protegeré. Muy bien. Vamos. Ponte firme. Nos apareceremos a la vez. No te preocupes. Nunca he despartido a nadie. Mucho ojo y andad con cuidado en ese horrible lugar. Llegaremos en un santiamén. Llegaremos en un santiamén. ¡Expecto Patronum! Eso los mantendrá a raya por ahora. Te advierto que podrías sentir una ola de desesperación, pero pasará. Gracias por la advertencia. Ciertamente es un lugar funesto, pero pronto nos irá... Ve con cuidado. Jamás pensé que llegaría a ver el interior de Azkaban. Malditos dementores. Ni yo pude convencer al ministerio de que los expulsara. No necesitamos a monstruos así. Cuidado, Conan. Lleva aquí mucho más tiempo que los demás. Si tuviese mi vida, os lanzaría un crucio a todos. No me asustes, joven. En Hogwarts apenas os enseñan lo que hay que saber de verdad. Esa bruja con la que más tiene una nube negra sobre ella. La siento. La oscuridad a mi alrededor. Mi única amiga. Mi único hogar. Nadie en la escuela se va a creer esto. Recuerda, Han lleva mucho tiempo aquí. Y los dementores son crueles. Ten paciencia y háblale con calma y respeto. ¿Eres Han? ¿Quién anda ahí? ¿Quién me habla? ¿La muerte? ¿Al fin viene a por mí? Soy un alumno. De Hogwarts. He encontrado el libro que decías que podía esculparte. ¡Ah! El libro, el libro. Nadie buscó. Ninguno de los magos encontró las páginas. Creo que el muy bribón se arrastró hasta su cueva. Sin duda, mi destino queda sellado en Hawksfieldito Alto. ¿Dices que las páginas desaparecidas están en una cueva cerca de Hawksfield Alto? ¡Puercos, puercos! ¡Campo, campo! ¡En las ruinas hay una cámara oculta! ¿Una cámara? ¿En unas ruinas? Cerca de Hawksfield Alto. Ir a mirar no va a matarme. No pasa nada por mirar. ¡No pasa nada por mirar! ¡Ve a buscar las páginas de tu libro! Helen. Helen. Sé que estás aquí. Acércate. Ven, querida. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Está herida. ¡Ve a la cueva! Estarás a salvo. Tienes lo que necesitas. Estarás bien cuando consiga. Pero, señora Cisselbuth, yo... Bien. La encontraré. Encontraré la cueva de Yaddo. Lástima que Bardolph creyese que la magia oscura era la respuesta. ¡No hay banyak minerie! ¡Suscríbete al canal! 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 Ah, no, esa no es. ¡Acción! No, mmm. ¿Cómo lo has hecho, Jack Doe? Ya veo por qué alguien controló la pista. No, eso no es. ¡Acción! No, mmm. ¿Cómo lo has hecho, Jack Doe? Ya veo por qué han nunca encontrado la pista. No, eso no es. ¡Acción! Eso ha hecho algo. No, mmm. ¿Cómo lo has hecho, Jack Doe? No has logrado vencerme, Jack Doe. Bueno, ya veo por qué han nunca encontrado la pista. ¡Acción! ¡Ja! Soy más listo que tú. No, eso no es. ¡Ah! ¡Ah! Ya lo entiendo. Una nota de Jack Doe. Anne no la encontró. Entonces, ¿cómo murió? ¿Tuvo ella la culpa? ¿Es cierto? ¿Alguien ha resuelto mi enigma después de tantos años? ¡Bien hecho! Richard Jack Doe. A tu servicio. ¿El famoso Richard Jack Doe? Se cuenta que desapareció hace años. Tendrá que explicarse. ¿Ah, sí? Eres tú quien resolvió mi enigma. ¿Qué haces aquí? Helen Thistlewood, una auror retirada, me contó que le robaste un mapa a Peeves y luego Anne me habló de una cueva. ¿Has visto a Anne? Me rompió el corazón. Tuve que seguir sin ella. Aunque igual fue lo mejor. ¿Puedo preguntar cómo está? ¿Cómo está? La encerraron en Azkaban por su asesinato. ¿Por qué no la exoneró? ¿Qué? ¿En Azkaban? Pobre Anne. No tenía ni idea. Pensé que me había olvidado. Viajé por el mundo durante años para sanar mi corazón roto. Volví hace poco por... un impulso. Tengo que hablar con el auror que mencionaste para intentar ayudar a Anne. Me alegro, pero... antes de que se vaya, ¿podré encontrar las páginas con el mapa que mencionó Helen? Estoy casi seguro de que se me cayeron en la cueva justo cuando me decapitaron. Tienen que estar pudriéndose junto a lo que queda de mí. Te propongo algo. Reúnete conmigo en la linde del bosque prohibido y te enseñaré dónde encontrarlas. Gracias. Necesito encontrar esas páginas. Nos vemos allí. ¿En Azkaban? ¡No! ¡No! Gracias por ver el video. 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 ¡Nunca me enfrentaría en un duelo así! ¡Qué victoria! ¡Has ganado! ¡Me conformo con haberlo hecho bien! ¡Y ahora el merecido premio! ¡Y con todos los honores te presento esta sencilla Peruel! Gracias. ¡Has sido... ¡Te lo has ganado! ¡Has demostrado! Ahora que el torneo ha llegado a su fin, supongo que debería volver. ¿Cómo estarán mis plantas de herbología? ¡Has ganado! 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 ¡Incendio! ¡Fantástico! ¡Fantástico! ¡Azio! ¡Incendio! ¡Levioso! ¡Azio! ¡Sigue intentándolo! ¡Incendio! ¡Levioso! ¡Incendio! ¡Incendio! ¡Azio! ¡Incendio! ¡Muy bien! Gran trabajo de varita. No querría medirme a ti. Gracias. En serio, bien hecho. Ahora los manejo. Aunque ya hayas ganado el torneo, me alegro de ver. Y como puedes, no te encuentras. En serio, bien紫 cobrado... ¡Estoy, bien! ¡Nos vemos en el próximo paseo! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias, chau! Vamos a ver el próximo paseo. ¿Qué tramas ahora? ¡Incendio! 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 ¡Acción! ¡Incendio! ¡Socorro! Debería volver aquí en otra ocasión. Ya volveré aquí más adelante. ¡Acción! ¡Sí! ¡Incendio! 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 Profesora, me preguntaba... ¿estudió en Hogwarts? Sí. Soy una miembro orgullosa de la casa Ravenclaw. ¿Por qué? Siento curiosidad por cómo Hogwarts ha cambiado con los años. Entiendo. Bueno, como ya supondrá, el castillo está lleno de sorpresas. Me atrevería a decir que en este lugar no solo cambian las escaleras. En cuanto a los alumnos, bueno, parece que cada año son más... Aunque... aunque es... No imaginé que el profesor Black y usted... Estudiaran aquí a la vez. Las apariencias engañan. Verá, fui herida por el propio tiempo. ¿El propio tiempo? Nunca hubiera imaginado algo así. Ah, bueno. Esos peligros eran gajes de mi anterior oficio. No sé si se habrá enterado, pero trabajé de inefable en el ministerio durante años. ¿Una inefable? ¿Qué...? Ah, como seguro que ya supone, no puedo hablar de lo que hicimos. Huelga decir que el trabajo no estaba libre de... peligros. Bien, espero haber saciado su curiosidad por ahora. Así es. Gracias por hablar conmigo, profesora. Siga trabajando con la varita. Hay que prepararse para cualquier jugarreta. Dentro y fuera del castillo. ¡Chau! No, no, no. No, no, no. No, no, no. Espero que haya podido encargarse de todo. Profesora, he completado las últimas tareas que me asignó. Bien hecho. Entonces ya puede aprender Espelearmus. Preste mucha atención. El encantamiento de desarme puede ser cuanto necesite para derrotar a los magos y brujas tenebrosos más poderosos que encuentre. Lanzar hechizos requiere concentración y una varita firme. Buen trabajo. El maniquí es todo suyo si quiere practicar. El maniquí es todo suyo. El maniquí es todo suyo. El maniquí es todo suyo. ¡Acción! ¡Incendio! Aquí estoy. Soy un fantasma de palabra. ¡Volvemos a vernos, Richard Jack Doe! Supongo que no debería sorprenderme verte aquí. Hace falta tener la paciencia de Hufflepuff para localizar estas páginas. Bien dicho. ¿Y ahora qué hacemos? Sígueme. Iré hasta donde pueda, pero me temo que me costará un poquito volver al lugar de mi fallecimiento. Busca un bebedero para pájaros. Cuando lo encuentres, di... ¡intramuros! Creo que es latín. O griego. Como es obvio, nunca presté mucha atención en clase. ¿Vamos? Además del bebedero para pájaros, ¿me fijo en algo más? Sí, varios puntos clave. Un puente de piedra, una cascada y un lago, si mal no recuerdo. Pero... ya lo verás. Me has ayudado mucho. Gracias. Me sorprende lo mucho que estoy empezando a recordar. Por desgracia. Me sorprende lo mucho que estoy empezando a recordar. El bebedero para pájaros Me sorprende lo mucho que estoy empezando a recordar. Por desgracia. Sí. ¿Sabes? Cuando más nos acercamos, más cosas recuerdo. Creo que será mejor que sigas sin mí. No te salgas del camino y no le quites el ojo de encima al bebedero. No queda otra que continuar. La catarata. Para ser un ladrón, Jack Doe es bastante de fiar. Este lugar es extrañamente solemne. ¡Qué regias criaturas los ciervos! Ahí está. Tal como describió Jack Doe. Intramuros. No estás un poco lejos de casa. Runrock, sabía que al final nos llevarías a lo que sea que ocultas. ¡Basta! ¡Aquí! ¿Cuándo tienes pensamiento? ¡Incendio! ¡Espelearmos! Runrock nos unirá. ¡Lecioso! ¡Incendio! Ya no hay peligro de que esos seguidores informen a Runrock. A ver dónde me ha traído Jack Doe. ¡Incendio! ¡Incendio! ¿Cómo de grande será este lugar? ¿Impresionante? Ahí debe llevar todo esto. ¿Cómo de grande será este lugar? Alguien no quería visitantes inesperados por aquí. Me pregunto si algún hechizo me servirá para avanzar. ¡Incendio! 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 No pienso dejar nada de eso. ¡Va! ¡Acción! ¡Untendible! ¡Esperia! ¡Acción! ¡Levioso! ¡Incendible! ¡Suscríbete! ¡Acción! ¡Suscríbete al canal! ¡Acción! Si lograse atraer esa plataforma hacia mí, podría subirme en ella. ¡Qué raro! ¿Habría jurado que a Jack Dow le habría interesado este botín? ¿Pero no hay rastro de él? ¡Acción! ¡Incendio! ¡Incendio! Ni rastro del esqueleto sin cabeza, pero ya que estoy, me quedo con esto. ¡Acción! ¡Acción! ¡Incendio! ¡Acción! 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 ¡Incendio! ¡Acción! 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 El siguiente símbolo está escondido por algún sitio! ¡Increíble! ¡Increíble! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Acción! Gracias por ver el video. ¡Acción! 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 Dow le habría interesado este botín, pero no hay rastro. ¡Incendio! ¡Acción! 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 ¡A zac奈 den! ¡Aoy! ¡Acción! ¡Aa robotic, pero no hay nada! ¡Reparo! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Acción! ¡Expelear! ¡Incendio! ¡Acción! ¡Expelear! ¡Incendio! ¡Acción! ¡Incendio! ¡Acción! ¡Incendio! ¡Ledioso! ¡Expelear! ¡Incendio! 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 ¿Un cofre intacto? Se ve que Jack Doe no fue muy exhaustivo en su búsqueda. Me alegra que Richard Jack Doe haya dejado un detalle para mí. ¿Dónde estará? Ahí está el puente. Ya casi está completo. ¿Más arañas? No pueden ser lo que decapitó a Richard Jack Doe. ¡Incendio! ¡Lecioso! ¡Incendio! ¡Espeleante! ¡Acción! ¡Incendio! ¡Acción! ¡Incendio! ¡Lecioso! 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 ¡Espeleante! ¡Incendio! ¡Acción! ¡Lecioso! ¡Espeleante! ¡Incendio! ¡Acción! ¡Espelear! ¡Incendio! ¡Acción! ¡Incendio! ¡Acción! ¡Protego! ¡Esperialbus! ¡Incendio! ¡Acción! ¡Incendio! ¡Acción! ¡Levioso! ¡Adiós, monstruo! Solo puedo imaginar cómo se han multiplicado esas arañas desde que Jack Doe vino por aquí. ¡Celabar planas! ¡Mi duele! ¡Socian! ¡Oh, Dios mío! ¡Incendio! Tendré que buscar el símbolo por aquí. 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 Y a esas páginas. Volvemos a vernos, Richard Jackdow. Gracias por proteger las páginas todos estos años. Aquí está. El mapa que fue la perdición de Jackdow. ¿Hay algo más allá de esta habitación? ¡Incentio! ¡Acción! ¡Espeleamos! ¡Incentio! ¡Acción! ¡Lepioso! ¡Espeleamos! ¡Espeleamos! ¡Debería desarmar los grupos! ¡Acción! ¡Espeleamos! 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 ¡Incentio! 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 ¡Espeleamos! ¡Protegeramos! ¡Protegeramos! ¡Incentio! 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 ¿Qué? Esto es inquietante. ¿Qué ocurre? He visto esto antes... En Green Gods y en la Sección Prohibida. ¿Dónde estoy? Ah, no La sala empieza a inundarse ¿Y esta protección? ¿Qué clase de magia es esta? Solo espero que esta magia me proteja hasta que consiga salir de aquí ¿Qué es este sitio? ¿Es posible? Es usted ¿Encontraron al fin la cámara de los mapas? Lo conozco del pensadero Es el profesor Rackham En efecto, debo confesar que me sorprende ver a alguien tan joven de pie ante mí Tengo la misma edad que usted de Isidora Morganac cuando empezaron en Hogwarts Ha prestado atención ¿Y debo asumir que comparte nuestra habilidad? ¿Ver vestigios de magia antigua? Sí, señor Como seguramente ya sepa, nuestra capacidad nos concede una relación única con todas las formas de magia Tenemos acceso a expresiones de magia que pocos tienen Surgirán ocasiones que le permitirán mejorar este raro talento No las desperdicie No, profesor Gracias Tenemos mucho que hablar Pero antes Está aquí por un mapa hallado en cierto libro Ponga el libro en el pedestal No tengo el libro aquí, señor Mmm... Qué desgracia Me temo que no podemos seguir hablando hasta que vuelva con el libro Muy bien Recuperaré el libro enseguida Bien Hablaremos de nuevo cuando el libro esté colocado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Amén. 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 Di con las páginas y la cámara de los mapas, ¿por qué querría el libro? Amén. 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 ¿He vuelto a Hogwarts? ¿Cuándo volverá el profesor Figg? Le prometí que no descuidaría los estudios mientras él estaba fuera Tengo bastante con lo que distraerme hasta que regrese con el libro Debe aprender de pulso, el encantamiento repulsor Es muy útil para apartar objetos o adversarios Complete las tareas necesarias y reúnase conmigo en mi aula Gracias por ver el video 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 Pasa, las pociones curativas son nuestra especialidad Espero volver a verte Hasta luego ¡Muy bien! Nunca viene mal reabastecer el almacén ¡Muy bien! ¡Muy bien! Espero volver a verte ¡Hasta luego! Una decisión sabia ¡Gracias! ¡Espero volver a verte! ¡Hasta luego! ¡Gracias! ¡Es un placer verte, joven! ¡Gracias! 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 ¿Cómo marchan esas tareas? He finalizado sus encargos. ¡Bien! Ya va siendo hora de que aprenda de pulso. Veamos qué sabe hacer. Concéntrese. No deje vagar su mente. Ya lo tiene. Si quiere practicar, y creo que debería, lo ideal sería que no vaya a la acción de sus compañeros de clase con los pasillos. Le sugiero que le hicieran todos estos libros encantados. ¡Incéndio! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Preste atención. Lo siento, señora Kogawa. Dad la bienvenida a la nueva incorporación a la clase de vuelo. Como en tu casa. Hola. El objetivo de hoy es recordaros cómo manejar una escoba con seguridad. Ya que, ante todo, se trata de un medio de transporte. Algo que muchos habéis olvidado. Aquí no aprenderéis a lanzaros en picado, ni a dar vueltas, ni giros completos. Eso es cosa de los equipos profesionales de Quidditch, como los Toyohashi Tengu. Veo que no te van. Bien. Veamos si habéis practicado lo suficiente durante las vacaciones de verano. Si necesitáis que os refresque la memoria, colocaos junto a la escoba. Decid, ¡arriba! Alto y claro, pasad una pierna por encima y sentaos sobre ella. ¡Arriba! ¡Gracias! Venga, os toca. ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Arriba, estúpida escoba asquerosa! ¡Arriba! Una pierna a cada lado, nada de montar a la amazona. Si os andáis con tonterías, caeréis a la primera racha de viento. Y, si oís mi silbato mientras estáis en el aire, ¡aterrizad de inmediato! Bien, primera lección. Volar a través de todos los aros del patio. ¡Con cuidado! Las escobas son propiedad de la escuela. Las quiero de vuelta de una pieza. ¡Esto es genial! Bien hecho. Ahora que se ha acostumbrado a la escoba, vamos con un ejercicio más avanzado, ¿vale? A ver qué tal. El próximo grupo de aros va alrededor de los terrenos. Así será más desafiante. ¡Vaya vistas! ¡Hola! ¡Qué buen día para volar! ¡Ja, ja, ja! ¡Maravilloso! ¡Ah, el viejo cobertizo para barcas! Ojalá hubieras cruzado el lago en tu primer año. ¡Ah! ¡A nuestro residencia acuático le gusta aparecer de vez en cuando! ¡Ah! ¡Ah! ¡Lo conseguí! ¡Ah! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Ahora estamos sobrevolando el patio de transformaciones! ¡Precioso, como siempre! ¡Esperemos que el director no esté tomando el té en la ventana! ¡Qué bien verlo todo desde arriba, ¿no? Delante están los jardines. Ahí dan las ventanas de la sala común de Happel Park. ¡Algo claustrofóbico para mí! ¿Cómo vuela tan rápido, bebé? Te conviene saber esto. Inclínate hacia adelante para lograr un acelerón. Es útil si quieres escapar de una situación espinosa. ¡Esto ya me gusta más! ¿Seguro que no eres parte hipogrifo? ¡Ahí está el famoso puente! ¡Piensa en toda la magia que lo sostiene! ¡En serio, míralo! ¡Y la lechucería! ¡No está mal como construcción, eh! ¡Clases de vuelo y una vuelta por Hogwarts. Así da gusto hacer turismo, Everett. ¡El silbazo de Kogawa! ¡Esto concluye nuestro viaje! ¡Volvamos ya! ¡Parece que ha dado la clase por terminación! ¡Date prisa y entrega nuestras escobas! ¡Tapéate aquí! ¿Dónde habéis estado? ¡Ah! ¡Hola, profesora! Solo tratábamos de practicar un poco más. Vais a perder bastantes puntos por no seguir mis instrucciones. Señor Clopton, me decepciona. Está en esta clase porque... Yo... Porque sigue sin valorarse a sí mismo y a su escoba, como es debido. Pero, profesora... Ya basta. La clase de hoy ha terminado. En cuanto a ti, deberías tomar mejores decisiones para la próxima. ¡Anímese! Ha volado bastante bien. Siento lo de Kogawa, pero... Tienes que admitir que esas vistas merecieron la pena. Mereció la pena perder unos puntos por ese rodeo. Pareces estar en tu salsa sobre la escoba. Con un modelo bueno le darías mil vueltas a Imelda. Es la favorita de Kogawa. Yo le enseñaría un par de cosas si tuviera mi propia escoba. Odio tener que devolverla después de clase. Entonces tendré que comprarme una escoba. Si puedes, deberías. Ojalá pudiese yo. Deberías visitar a Albi Wicks de Spinwitches en Hossmeet. Siempre busca probar nuevos modelos. Estaré atento al cielo por si te veo. Ciencias Kawagawilas. No, no. No, no. Psinwitchas Uniendo... Monistician. Entonces el nuevo hombre está... No, no. No, no. No, no. No me he olvidado de nuestra aventura en la biblioteca. ¿Cómo te fue? Reunámonos en el pasillo del séptimo piso lo antes posible. Conozco el sitio perfecto para que se centre en sus estudios, lejos de distracciones y miradas indiscretas. Hola, señor Pippin. ¿Necesita ayuda con alguna entrega? Pues sí. Alguien tan capaz como tú no debería tener problemas para llegar a Cambridge. Está justo al sur de Hogwarts. ¿Qué necesita entregar? Fátima Lowan pidió unas pociones de invisibilidad. Antes iba yo mismo, pero últimamente Fátima convierte cada visita en una discusión. No para de quejarse de la calidad de mi producto. ¿Cómo voy a mantener la excelencia si pide pociones tan a menudo y no me da tiempo para elaborarlas? Si me ahorrases esta tarea tan molesta, estaría encantado de que te quedases los gastos de envío de Fátima. Será un placer ayudarlo con la entrega. Ni te imaginas lo agradecido que estoy. Aquí están las pociones de invisibilidad que pidió. Espero que no te dé demasiados problemas. Es una elaboradora de pociones con mucho talento. De hecho, no me importaría echarle un vistazo a su libro de recetas. ¡Gracias! 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 Parece un rinconcito acogedor. No pasa un día. Jamás pensé que los seguidores de Runrock llegarían tan lejos. ¡Defuerto! ¡Leviota! ¡Gracias! ¡Protego! ¡Incendio! ¡Protego! ¡Protego! ¡Gracias! ¡Protego! ¡Ah! ¡Incendio! 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 ¡Protego! ¡Incendios! En Aronsair no hay nada que cazar aparte de arañas. No mereces... ¡Te lo has aprendido! ¡Espelea al monstruo! ¡Despulso! ¡Incendios! ¡Anda! ¡Espelea al monstruo! ¡Despulso! ¡Incendios! 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 ¡Le pido! ¡Incendio! ¡Le pido! ¡Le pido! ¡Protego! ¡Incendio! 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 ¡Le pido! ¡Le pido! ¡Le pido! ¡Incendio! ¡Incendio! ¡Espelliarmus! ¡Acción! ¡Acción! ¡Lumos! ¡Lumos! ¡Gracias! 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 Ya sé qué es esto. Una prueba de Merlin. ¡Incendio! ¡Procego! ¡Incendio! ¡Le dio! ¡Oh! ¡No! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Siempre tarde, ese Pippin. Señora Lawang, tengo una entrega de pociones de J. Pippin. Mira a quién manda para hacer su trabajo, ¿eh? Siempre recortando gastos y yendo a lo fácil. ¿También te mandó que las elaborases por él? No importa. De todas formas, seguro que lo harías mejor que él. Aquí están las pociones que pidió. ¿Crees que es tan fácil? Sé que Pippin siempre intenta engañar a sus clientes. Recorta gastos para ahorrarse unos galeones a expensas de la calidad. No te daré ni un canad hasta que demuestres que la poción funciona. Bebetela. Parece sencillo. Lo haré. Vale, de acuerdo. Parece que ha funcionado. Bueno, supongo que me sirve. Si la demanda de pociones es tan alta como dice, ¿ha considerado tener una actitud más abierta? ¿Quizá combinar sus recetas y habilidades? Ni en sueños. A ese vago prácticamente le regalaron la tienda. El resto hemos tenido que abrirnos camino. No le daré el fruto de mi esfuerzo y de mi iniciativa. Si fracasa él solo, que así sea. Muy bien. Le haré saber al señor Pippin que entregué las pociones como me pidió. Bien, hazlo. Ahora debo irme. Gracias. Mucha atención en Cambridge. Vigila tus pertenencias. No diré nada más. ¡Vigila tus pertenencias! ¡Vigila tus pertenencias! ¡Vigila tus pertenencias! ¡Gracias! ¡Tatio! Lumos Lumos ¡Protego! ¡Acción! Lumos ¡Lumos! ¡Acción! ¡Lumos! ¡Levioso! 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 ¡Acción! ¿No sabes lo tedioso que era viajar antes de que inventase los polvos? Te doy la bienvenida. Avísame si te puedo ayudar en algo. Le di las pociones a Fatima Lawang. Muy bien. ¿Y te causó algún problema? Nada de lo que preocuparse. Me ocupé de todo. Me alegra oírlo. Gracias de nuevo por tu ayuda. Ha sido un placer hacer negocios con usted, señor Pippin. Lo mismo digo. ¿Ha compensado pagar el envío para que alguien competente se enfrentase a esa bruja? Le deseo mucha suerte con sus pociones, señor Pippin. Cuídese. No. 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 Amén. 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 Lumos. Acción. Lebioso. Cruzadas, eh. ¿Me pregunto? ¿Profesora Weasley? En algún lugar lejos de ojos curiosos. Discúlpeme, el director me ha entretenido y... por las barbas de Merlín. Veo que no pierde el tiempo. Muy bien hecho. ¿Entramos? Tras usted, profesora. ¿Qué es este sitio? Esta es la sala de los menesteres. Solo aparece cuando alguien la necesita de verdad. Por lo general, los estudiantes se topan con la sala sin querer. Si es que lo hacen. Se me había ocurrido cómo sugerirle que la buscara. Pasar junto a esta pared pensando en lo que necesita. Pero ha conseguido que aparezca la sala sin ayuda. Ya que estoy aquí, deberíamos aprovechar el momento. ¿Dónde está Dick? Debió de pasar sigilosamente y seguir adelante. ¿Dick, profesora? El elfo doméstico con el que hablaba en mi clase durante su primer día. Pensé que podría ayudarle a usar la sala una vez la encontrara. De ninguna de las maneras podría trepar por ahí. Es la oportunidad perfecta para enseñarle Evanesco, el hechizo desvanecedor. Puede utilizar Evanesco para hacer desaparecer ciertos objetos, como estas sillas u otras cosas de la sala. Le sugiero que practique primero los movimientos de la varita y luego podrá hacer desaparecer las sillas. ¡Espléndido! Bien, lance Evanesco a esas sillas. ¡Excelente trabajo! Se habrá fijado en que ahora tiene ópalos. Hablaremos de sus usos más adelante. Sigamos. Por Merlín, ¿dónde está ese elfo? ¿Es eso? ¡Cielos! Mi antigua cartera del colegio. Me preguntaba dónde había ido a parar. Es increíble que siga aquí. Echaré un vistazo rápido. Le daré la oportunidad de explorar por su cuenta hasta que ubiquemos a Dick. Sí, profesora. ¡Cielos! ¿No puedes tener más cuidado? Algunas intentamos descansar. ¡No. ¡Actio! ¡No! ¡Gracias! Espero que no sea tan inestable como aparenta. ¡Una intrusión! ¡Deténle! ¡No, no! ¡Aquí de qué sirve eso un montón de hojarata inútil! ¿Cómo puedes manejarte por aquí si no eres un elfo doméstico? ¿Qué es eso? ¿Era un snitch dorado? Tal vez debas invocar todo tu ingenio y averiguarlo. ¡Acción! ¡Gracias! ¡Gracias nuestro Kungera! ¡Gracias! ¡Acción! ¡Vaccio! ¡Acción! ¡Leviota! ¡Acción! Espero que el elfo doméstico pueda encontrarnos. ¡Cuidado! ¡Ah, ahí estás! Espera un momento, Dick va contigo. ¡Hola! ¡Ah, Dick! Te estábamos buscando. Mis disculpas, profesora Weasley. Dick investigaba lo que ha aparecido en la sala desde la última vez que Dick estuvo aquí. ¿Es la nueva incorporación? Sí, así es Es un gran honor para Dick Dick es amigo mío desde que era estudiante de segundo año Descubrimos esta sala juntos Le hablé de usted a Dick Creemos que podrá aprovechar bien esta sala, igual que hice yo Dick, ¿serías tan amable? Por supuesto, profesora Weasley La sala de los menesteres siempre estará equipada para las necesidades del buscador Es inmarcable, por lo que no aparece en ningún mapa La mayoría se encuentra con ella por accidente, si es que lo hace Dick ha visto cómo encontraban la sala llena de viales los alumnos que los necesitaban para pociones Parece que has accedido a ella en su forma de la sala de las cosas ocultas Estaba pensando que necesitaba un lugar lejos de las miradas indiscretas Genial ¿Eso lo explica? Lo que necesito es un lugar donde pueda ponerme al día con mis tareas escolares sin distracciones ¡Ah, bien! La sala puede proporcionarte precisamente eso Bien, hay que centrarse en lo que necesitas Cierra los ojos y... Imagina la sala exactamente como la necesitas La sala se encargará del resto La sala perfecta La sala perfecta La sala perfecta En última linea La sala perfecta Teónde la sala perfecta Todo Se ha conseguido un magnífico lienzo para trabajar. Estoy deseando ver lo que hace con el espacio. ¡Vaya! Parece que la sala le ha proporcionado una mesa de descripciones. ¡Excelente! Puede identificar prendas de vestir desconocidas. Siempre hay que entender los efectos de cualquier cosa con la que uno se vista. Seguro que encontrará montones de prendas que identificar. La mesa... ... ¡Gracias! ...de lo más útil. Supongo que la mesa de descripciones será útil. Claro, espero que la haya aprovechado. Le voy a dar una breve lección de invocación. Es posible que la sala no le facilite todo lo que necesita. ¿Invocación? Sí, la magia de crear o invocar objetos. Le enseñaré. Muy bien. Al invocar objetos más complejos, necesitarán lo que se conoce como hechicería. Las hechicerías son como las recetas. Enumeran los ingredientes o recursos que se necesitan para invocar un objeto concreto. Seguro que ya he adquirido algunos para un puesto de pociones o una mesa de jardinería en tomos y pergaminos en Hotzmeet. Lo hice. ¿Dónde puedo conseguir los recursos que necesito? Aunque los recursos, como el ópalo, pueden obtenerse en las Highlands, es mucho más seguro y fácil comprarlos. También se pueden conseguir al hacer desaparecer objetos en la sala, como las sillas de antes. De hecho, ya debería tener suficientes recursos por ahora. Ya veo. ¿Puedo conseguir recursos haciendo desaparecer algo que he invocado? Así es. Muy buena observación. ¿Por qué no lo intenta? Vamos, invoque el puesto de pociones y la mesa de jardinería. Los dos le resultarán familiares, ya que se parecerán a los que ya ha utilizado para estudiar las plantas mágicas y elaborar pociones en clase. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Dick estará aquí para responder a cualquier pregunta que pueda tener. No subestime sus conocimientos. Consultaré con Dick cualquier cosa que necesite. ¡Gracias! ¡Buena suerte! Me quedaré un poco más por si quiere aprender otro hechizo de transformación para usar en la sala. ¡Gracias! ¡Bil buff! ¡Bil buff! ¡Bil buff! ¡Gracias! ¡Bil buff! ¡Bil buff! Estoy a punto para la siguiente lección, profesora Muy bien, primero tiene que recoger ópalo Puede conseguirlo al desvanecer objetos de la sala de los menesteres Pero también se puede encontrar fuera de los terrenos de Hogwarts Vuelva a verme cuando tenga bastantes y comenzaremos la lección Tengo el ópalo que me pidió Bien, pues podemos empezar la clase Puede invocar más que mesas de pociones y de herbología Puede usar la invocación para decorar este espacio a su gusto ¿Por qué no prueba con el suelo y las paredes? ¡Muy bien! No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Ya he invocado todo lo que podía. ¿Ahora qué, profesora? Creo que ya podemos empezar con la alteración. Con el hechizo de alteración podrá personalizar un objeto invocado. Puede cambiar el color, estampado y estilo de cualquier mueble y ponerlo a su gusto. Empecemos. Preste atención a mi demostración del hechizo de alteración. Apunte con la varilla. Meto invocado y lance el hechizo de alteración para personalizarlo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Fantástico! 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 Creo que podemos empezar con algo más avanzado. Puede usar el hechizo de alteración sobre la arquitectura de la sala. Pruebe nuevos diseños sobre el suelo o el balcón. A su espacio le vendría bien un poco de ambiente, ¿no? ¡Dick! ¿Te importa? Por supuesto, profesora Weasley. La profesora Weasley le enseñó esta magia a Dick hace años y él cree que te gustará. Ven a hablar con Dick cuando quieras. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! Un espacio más grande. ¿Cómo ha pasado eso? La sala se equipa de acuerdo a sus necesidades. Notaría que necesitaba más espacio para practicar los hechizos. Si quieres seguir personalizando el espacio, puede usar esas hechicerías. Hay más, hay más, tanto dentro como fuera de la escuela. Gracias, profesora. Gracias, profesora. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Protego! ¡Incendio! Me gustaría consultar un cambio de ambiente de la sala. ¿Cómo no? ¿Qué tipo de estilo te atrae más? ¿Qué tipo de estilo te atrae más? Me gustaría consultar un... ¿Cómo no? Me gustaría que la sala fuese cálida y... ¡Ah! Suena perfecto. ¿Cómo no? Me gustaría que la... ¡Ah! Suena... Me gustaría que la sala fuese cálida y... ¡Ah! Suena perfecto. ¡Ah! Suena perfecto. Me gustaría que la sala fuese cálida y... ¡Ah! Suena perfecto. Me gustaría que la sala fuese cálida y... ¡Ah! Suena perfecto. Me gustaría que la sala fuese cálida y... ¡Ah! Suena perfecto. Me gustaría que la sala fuese cálida y... ¡Ah! Suena perfecto. Gracias por ver el video. 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 Ahí está la fuente. Me estoy acercando. ¡Las llaves de Dédalo han vuelto! ¡A que son brillantes! Esta escalera parece prometedora. Parece el retrato del mapa. Vale, ¿dónde está el tesoro? ¡Gracias! 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 ¡Había una puerta detrás del retrato. ¿Cómo irá a la búsqueda de Arthur? ¿Cómo irá a la búsqueda de Arthur? ¿Qué ha hecho? Pero no antes de mejorar mis cuentas con unos galeones. ¿Qué encontraste tú? He encontrado lo que parece un uniforme real de historiador. ¡Ah! ¡Qué suerte! Parece que ambos tuvimos éxito. Me alegro de haberte reclutado. Vamos a por el próximo misterio de Hogwarts. Quizá debo echarle un vistazo a la búsqueda de Wigley por si hay algo interesante. ¡Gracias! 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 Gracias.